Si amigo, si ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis comido ya? ¿Habéis comido bien? He preparado la Kodak Hola Eneko, muy buenas Sondak Buenas tardes, Akurazi Buenas de nuevo Habéis comido muy rico Hola Nachetón, muy buenas Hola Laura Tengo todo preparado Estoy bebiendo pipí Estoy pipiendo bebé Arroz con pollo al curry Uh, que bueno chaval Burnos de pollo con salsa En salsa con almendras Buah Tu comiendo japonés Pero escucha La contrafragia de esa He estado Plantaciones Ah sí, musgo Hay que buscar musgo Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé Viendo, vale, vale Hola Monferlán Muy buenas tardes No tengo nada preparado De picar nada Hoy vamos de compras Vamos a ir a un sitio Que se llama ¿Cómo se llama? Malclar Malclar Vamos a un sitio Que se llama Malclar Que tiene ahí cosas Y vamos a encantarnos Yo voy a ir todo encantado ya Pero bueno Ah, si el Japo lo tienes bien hecho Bien, entonces perfecto Sin guía ni nada Sí, 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 sí Yo voy sin guía Voy a pelo Voy to the hair To the hair El pelo A hair A pelo Es bonito esto Si me pierdo Me pierdo Y disfrutamos de las vistas Mirad Yo todavía Todavía no tengo Una tarea clara Entonces mientras Porque me apetecía mucho Entrar a coro Entonces Vamos a hacer una tarea Vamos a hacer cosas ¿Vale? Hola Silvi Muy buenas Y mientras tanto Vemos el servidor Hoy apenas lo he visto Hay mucha gente aquí Supongo que habrá algunos Que seguís la serie En otros canales En los demás En los demás canales La serie Y a lo mejor sí que habéis visto El servidor Pero yo Excepto Excepto el tour Y poco que hice No he visto nada Entonces Mientras que me ponen a picar Les voy robando ideas Supongo que estarás de esclavo No tengo ni idea No sé lo que vamos a hacer Es una colaboración Y no sé lo que vamos a hacer Pero básicamente Supongo que será de esclavo No sé No es lo que vamos a hacer Hablaremos Y lo veremos Mientras tanto Pues puedo dar un paseo Y hacer cosas Y romper cosas En fin Lo típico ¿No? Poner carteles Escondidos con pollitas Dibujadas Pues lo típico Lo típico Lo típico Lo típico que se hace Hola Bostauris Muy buenas Muy buenas tardes Hacer que explote Hacer que explote algún creeper Al lado de algo importante Pues lo típico Lo típico Alguna tonachada Alguna tonachada Usar mecheros donde no se debe Agua 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 Cabinio Wicked Muy buenas Muy buenas Wicked No Que agua Ni que agua Que agua Ni que Os mola la música Que suena de fondo Es relajante ¿Verdad? Pues es la nueva música De Minecraft Una de las nuevas canciones Que van a meter En la 1.21 ¿Qué os parece? Hay una que me gusta un montón Os la voy a poner Hay una que ha metido Que me gusta Mogollón Os la voy a poner Mira Esta me gusta Esta me gusta Mola eh Mola eh ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Ojo eh, la canción de los cojones Marquitos6, muchísimas gracias A ver, en realidad tengo todo encantado El cubo de agua guardado Ay, es un callejón sin salida este Estos riconcillos me flipan, tío Acá están todas vacías, no voy a entrar en ninguna A ver, vamos a poner donde estaba Yo creo que hoy este, esta banda sonora pega Ay, esto glitchea un poco a veces, ¿no? Dependiendo de las hojas, las lazalea con las Ah, mira jardineras, qué chulas El pueblo este de casas es cojonudo, tío Es cojonudo Me lo voy a pasear un poco, eh Y ahora iremos Y ahora saldremos de aquí Me molan un montón las casitas, como son Un esqueloide por ahí, eh Es que mola mucho, eh Que no tengas prisa y disfrútalo con calma Es lo bonito el pasear, ¿no? Un servidor tan chulo Esta mierda, esta mierda me flipa Estas cosicas que quedan así por en medio En cuatro flores, macho Los detalle, los detalle Mirad Hay vallas Hay vallas Hay vallas Los detalle Los detalle No tengo ni putidad donde estoy ahora mismo ¿Esto es una fuente? Una fuente, tío Menudo dolor de huevos, eh La terracota ¿Que le da el F2? Ah, por las vallas, por las vallas Mira, 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 mira Mira, 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 mira No me vallas Hombre, es que esto El glazed terracota Es un puto dolor de huevos el ponerlo Deberían poner una herramienta o algo, tío Para poder girarlo o algo Porque es horrible Es horrible Es horrible Este sitio es el sueño húmedo De cualquier decoratriz Pero escucha, si es que esto es el Si, es que no lo habéis visto No, todavía Madre mía Yo me acuerdo del tour Y... Madre mía Mira, cómo se ve Es que... Es que tú fíjate Y cómo se ve el cimborrio Es para planificar esto, macho Que dan ganas De venirse aquí Y ponerse a hablar Bueno, no No puedes ponerte aquí a hablar Porque te pega una hostia Porque te pega una hostia A trapdoor Y te quedas así Bueno Pues, por favor ¿Me puedes poner un café con pajita? No puedo levantar la cabeza para beber Ponme un café con pajita, por favor Esa silla es para los clientes que no pagan Ah, mira Esta está terminada por dentro Esta casa Qué guay, tú ¿No es que hacer todas las casas por dentro? O sea, pues Es que... Es que es una puta locura ¿Sabes? No sé si tienen intención De hacer todas las casas por dentro Y ponerle cosas No he querido decirlo yo Totonan No he querido decirlo yo Serán todas, claro Madre mía Vale Voy a salir por aquí Pero no sé hacia dónde voy a salir Es que es algo más chulo También son árboles Con vallas Son vallas, todo ¿Te dais cuenta? Que lo más guay está hecho con vallas Oh Uy Ah O sea, donde son Donde están O sea, vale, vale Todas las casas de madera Están decoradas por dentro Bueno Todas menos esta Y las de Y las de madera Y las de piedra Espera, espera Vale, vale O sea, creo que todas menos esa ¿No? Bug detector Soy lo peor Pero me voy, ¿eh? Me voy, me voy, me voy Si no toda la gran mayoría Vale, vale Vale, vale Qué guapo, tío ¿Esto es qué madera es? No sé qué madera es esta Madera de cerezo ¿No es esta, no? De mangrove Ah, mangrove Ah, es verdad Esta es la de mangrove Que es roja Hostia, yo tengo que ir a buscar Que guay Tengo que ir a buscar El Yo madera de esta La supervivencia prestoniana, ¿eh? Esto me flipa Es como una despensa La cantidad de ítems que hay Y no Y por ahí puestos, tío Y no peta Y no peta el Minecraft, macho En la 1.20 punto Y yo estoy en la En la última Y me revienta Sin tener nada, ¿sabes? La puede vender el mamerto errante Ya, pero me mola Me gustaría ir a explorar La verdad O sea, no tengo otra cosa Nada más que hacer Que explorar Soy inglés El barrio de madera No lo hemos visto Ah, por aquí Llegamos a la zona Que no está hecha Como mola esta casa, tío Estas partículas Estas son las de las flores Estas Ah, ahí están Ahí están Como mola las partículas, ¿eh? O sea, fíjate Fíjate, macho Una puta flor de esas Y mira Mira la que tenía aquí De partículas Como mola, ¿no? La playlist de fondo Es música de Minecraft, ¿eh? Como mola, tío Os frío un huevo ¿Eh? No, no estoy con Optifine No, no No estoy con Optifine Estoy con Minecraft Vanilla Puro y duro Su puta madre Su puta madre ¡Hombre! ¡Caiz! ¡Cuánto tiempo! 32 meses de suscripción Muchísimas gracias ¿Cuánto tiempo sin pasarte por aquí? O sea, es que estamos ¿Dónde estamos? O sea, esto era antes de la construcción Y esto es después, ¿no? Que debemos estar como por aquí Oiva, oiva Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Y esta zona? ¿Esto era antes del todo? No Ah, sí, sí, sí O sea, esto es antes del todo Solo con la Con el Con el cráter Antes de que cayera El La coropiedra Es el pago por el tren de trabajo Que vas a cumplir Esto es como un tesoro Espérate Es un mapa del tesoro Pero escucha Esto es un mapa del tesoro Pero ¿Por qué es tan raro? Ah, porque está sin revelar Vale, vale, vale Creí que había algo escrito en los En las mierdas estas Qué guay Vale Creo que más o menos me voy Ay, va Hay un mercado, tú Es que te lo juro Me turbo flipa, ¿eh? Un mercado de flores, ¿no? Con sus carretillas Mira, aquí tienen los food trucks Madre mía ¿Pero y esto, tío? Venden pepinos también Por lo que veo El pepino ¿El pepino se puede poner directamente aquí? Ah, sí Porque han puesto un hilo Los carricos y todo Fíjate, fíjate Con sus Eh, con sus Con sus pecados Glicheados Y por aquí está la posada El buen slime Supongo que estará señalizada O algo, ¿no? Me voy a meter, ¿eh? Ah, amigo Aquí maderas, ¿no? Madera, piedra Mos Mierda Estupendo Es un almacén temporal, vale Es como mola, tío Es entrar en todos sitios A ver, la posada No sé si la tenéis señalizada o no Con un cartelico o algo, ¿no? Ah, detrás del food track Ahora encuéntralo Aquí Ah, está aquí señalizado Eso es Posada El buen slime Habéis perdido la oportunidad De poner un slime Un slime Y una minecart aquí Usa habitaciones Tiene baño también, ¿no? Ah, no, tiene aquí el armario Vale, el armario Claro, claro Pues yo como de momento No tengo sitio Me voy a quedar en esta habitación Yo creo Aquí hay más habitaciones, ¿no? Sí Me voy a quedar la habitación de arriba Luego haré respawn aquí Si me muero Y no sabré salir No me voy a acordar De cómo volver a ningún lado Vale Pues ahora se salía Por aquí ¿Aquí dónde voy? Aquí voy arriba, ¿no? A los pasillos de arriba El puesto de guardia De los Coromamers Buah, chaval Vale Eh A ver Voy un momento Voy un momento A las taquillas, ¿vale? Porque tengo que recoger Cosas de mi taquilla Y la taquilla está allí En el cimborrio Ah La taquilla está en el cimborrio Así que vamos a entrar Podría entrar volando Pero nos perderíamos todo esto ¿Cómo ha cambiado el evento pvp? Y es por ahí Para llegar a la taquilla ¿Pero hay camino para llegar desde aquí? Ay, no hay camino Es que no quiero bajar volando O sea, pero no Sí, vale Hay camino Pero no por aquí ¿No? O sea, no por aquí Esto es un mirador Simplemente y ya está No, pero supongo que será Aquel camino Aquí no te dejan ni oler la TNT La han desactivado por comandos Ah, es verdad Que tengo los chunks bajitos Los chunks a 24, ¿sabes? Madre de amor hermoso Sí, sí Esto esta mañana Me he puesto aquí un ratico en stream Y... Y mira que he liado Se me olvida hasta comer, tú ¿Esto qué es? Lo he perdido Ah Bueno Ah, plataforma de observación Ah, vale, vale, vale ¿Dónde coño se baja? Ahí está el camino, vale Hombre, el próximo evento de PvP Lo he construido todo yo, ¿eh? Mirad, esto lo he hecho yo fuera de cámara Quiero bajar andando O sea, sé que se puede bajar volando Pero quería bajar Quería bajar andando Para ver toda esta puta locura Fijaos que puente Como se han copiado de mi puente de supervivencia prestoniana Fíjate Aquí echaron un cubo de agua Y mira que se lió Vale Qué guay, tío ¡Hala! Yo aprenderé a hacer todas estas mierdas, ¿eh? En algún punto de mi vida Digo yo, ¿eh? ¿El cráter lo hicieron picando o con dupe de TNT? Pues no sé Wicked, ¿cómo lo hicisteis? El dupe de TNT solo lo permitís en granjas Mierda, me he equivocado Aquí no era Era en el otro Aquí tampoco Aquí No, aquí tampoco Aquí tampoco Era el de los mamertos estos Era este Tampoco Es que me lo ha liado, ¿eh? Ah, por aquí Ah, no No, ¿por dónde? Por aquí No No sé por dónde Era Es el por el que he entrado, ¿no? O sea, es por este, ¿no? Por el que he entrado Ah, no Para acá Vale No, no, no No, 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 no Cuando llegues al centro A la derecha ¿Hay tantas derechas? A la derecha A la derecha es aquí A la derecha es aquí A la derecha es allí Ah, yo tengo Tengo una taquilla por aquí Me han dicho Aquí Con cosas Hola Que sí, que sí Que me han mandado todo Pero que no veo nada yo A ver Entonces pasa una cosa Voy a pillar más enderpearls Por lo que pueda pasar, ¿no? ¿Qué tengo aquí en este? Es que tengo un montón de cosas Tengo Tengo un montón de mierda ¿Nederite? Sí, estaría bien Tener nederita, claro ¿Dónde la tenéis? Tengo que hacer algo malo Para la nederita Tengo que ir a picarla Joder Para que pilla enderpearls Mientras Mientras viene Me ha llenado el sulker De enderpearls Aquí no están Las enderpearls Aquí tampoco Aquí tampoco Están Aquí tampoco Están a la derecha Las enderpearls Están a la derecha Las enderpearls A la derecha Aquí tampoco Aquí no estaban Aquí Con esta Lo voy a apañar De momento Pero escúchame Mi planeta Mi planeta me necesita ¡Wiii! Viene Viene Me tira las barras de chocolate Y se pira Bueno No, no Muchas gracias Wicked Muchas gracias Estoy Estoy perfecto Ahora mismo Gracias Ahora solo necesito Encontrar una mesa Petepólica De estas Una Mi tintable ¡Uy! El patrón Es verdad ¿Y dónde está? El pasillo del nether Ah, es en el pueblo ¿En qué pueblo? O sea Claro, me ha tirado Me ha tirado Claro, me ha tirado Tendría que Tendría que desnudarme Poner una barra aquí Y ponerme a bailar así Voy a hacerlo mal clara Voy a hacerlo mal clara Me ha mal clara Me ha mal clara Yo sé llegar a mal clara A ver En las indicaciones De GPS Puedo usar el portal Del nether Donde estás paseando Donde las casas Con pie en una plaza Con fara Pero no puedo hacerlo mal clara Voy a hacerlo mal clara Voy a hacerlo mal clara Voy para arriba A ver Ah, no puedo volar Porque no te he puesto las elitras Perdón, perdón ¡Ay, Dark Holy Games! ¡Muchas gracias! No puede ser Sí, sí puede ser Sí puede ser Sí puede ser Así Así soy yo Espera, espera Ya está Ya está Ya está Ya está Ah, pero son escaleras Para subir A ver Que salgo por aquí Bro No me dijisteis Que era No me dijisteis Que era un gran jugador De Minecraft ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho Que yo soy un gran jugador De Minecraft? Te lo han dicho Que soy viejo Pues son unos cabrones Eso sí que te lo han podido decir El portal al nether No me lo digáis Porque está por aquí Está por aquí, ¿no? Voy a subir Voy a subir Voy a subir Disfrutad estos días De los paseos Porque luego volaremos Hola, soy un nuevo seguidor Pues hola Oye, Lilith Muchas gracias Por los 27 meses Muchas gracias Venga, Torres Heris Besitos congelados Gracias por pasarte Soy un gran jugador De Minecraft épico Lo que no significa Que la lie Ay, 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 ay Hola, esto no es un mapa de aventuras ¿Vale? Es un servidor Es un servidor Es que a lo mejor no lo he explicado Llevo Llevo 39 minutos de directo Y no lo he explicado Es un servidor Un servidor Donde juegan personas Creo Hasta donde yo sé ¿El portal nether? ¿Dónde lo tenéis? ¿Está por aquí? No me acuerdo Dónde está el portal nether Aquí, aquí, aquí Vale Está en la cara De la cascada ¿No? Hemos dicho Vale O sea Donde mi zona favorita Es que mira Voy a hacer otro vuelo Porque esto me gusta Es donde está el portal nether Arriba Es survival Sí Sí, 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 sí La decoración esa ya la he visto A ver Es que tú fíjate el nether Es que está en zumbor De la puta cabeza Es que Es que mira La decoración esta ¿Sabes? Para hacerla aquí En el nether Estamos locos ¿O qué? Es que Me cago en mi puta vida Es que no sé si das las palancas Me da miedo Al techo del nether Claro Es que yo quería ir Al techo del nether Pero si tenéis el nether Decorado Pues no Vamos a ir al lado este Que es por aquí Claro, lo de este Se bifurcan dos Pero escucha, tío Pero esto que es, tío F Té Coño Los guardianes Hillo, ¿qué pasa? Cuidado, me da miedo Hay uno en cada Hay uno en cada No, no No, no No Sí Ah, sí Hostia que no Sí, sí Sí, sí Hay uno en cada uno No, en este no Este está de permiso He sido de vacaciones Este Eso se decía, ¿no? En la mili Está de permiso No, 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 no 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 Va a romper todo No rompas nada Hijo de puta Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy No, no, no Pero para de gritar Cabronazo Pero por qué grita tanto No Ah, bueno, esto me da igual No, pero, 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 ¿esto qué es? Pero Pero cojones Oye, gracias por la raíz Muchas gracias ¿Qué me has ido? Jordi Muchas gracias, Jordi No, el morirme me da igual Pero que, que me, que explota todo Pero bueno Los tenéis encerrados para asustarme O como Tranquilo, hay una copia del mapa No, a ver, por cuatro, si rompe un ladrillo no me jodas Se repone y ya está, pero O sea, me voy a llevar Me voy a llevar el Hope Tourist Destinations No están tan locos de dejarte el bueno Que sí, que sí, que este es el bueno Que esta no es ninguna copia Mira que decoraciones, tío Es multijugador, es un servidor Está todo pensado Está todo pensado El primer portal que me encuentre Para adentro, vale Mira decoraciones, tío Con puesto oro ahí, tío Este portal Para adentro Esto es malclara Pues no se ve claro No se ve claro No hay ningún cartel que ponga malclara No se ve claro Aquí tendría que poner un cartel Malclara, malclara Está claro, está claro, malclara Está claro, está claro, malclara Un montón de carteles Está por aquí, está claro, está claro Está mal Detallitos, detalles Los detalles Faltan vallas también Uy Ah, tomo por culo ¿Qué hace una barca ahí? ¿Me pillo una barca? ¿O voy... Voy nadando, eh ¿Me pillo esta barca? ¿Este naufragio? Hostia, me acuerdo de este sitio ¡Ay, Dios! Me acuerdo, me acuerdo de este sitio Me cago en mi puta vida Paige, eh... Dos meses Muchísimas gracias Esto es un diorama Que hizo... Wicked Que eso me acuerdo yo Que explicaba la historia épica Muy bonita esta parte Está aquí el generador De los Coromammers Luego vino aquí Una hecatombe En forma de musgo Luego vienen unos señores Ahí vienen las cosas de madera Y luego, pues, vino una ola Y... Y apareció Y sale Pantoja Mira, este es el... Este es el... El palacio de Mario 64 Tú por aquí te metes en un cuadro Y vas al Reino Champiñón Por ejemplo Por aquí Ah, el teatro Es el teatro Es lo que he estado diciendo Que es el teatro Que es el teatro ¡Ja! La temporada 3 Claro Claro Esos treses Vale Para que haga mis monólogos Tengo unas cosas que deciros Venga Venga, vámonos Aquí se hace el cierre De cada temporada Amigo Pues es muy chulo El teatro Es muy chulo Todas las tartas del revés Contaría un chiste Pero no me acuerdo de ninguno 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 que se pueda contar Claro Buenas tardes, caballero Esta gente vende cosas Unos careros También os digo Qué barbaridad Que puta barbaridad Tronco ¿Cómo pasa aquí dentro, tío? Va, por aquí ¡Ay! Mending Sweeping edge Es que esto tiene de todo Ya, tío Es que tiene de todo Tío Herramientas. Hostia, que puta locura, tío. Aquí están todos los encantamientos que necesites para toda la vida, ¿sabes? Hostia, que puta locura, tío. No, es que tengo de todo ya. ¿Cuántos encantamientos quieres? Sí. Hostia, puta, tío. Es que creo que no tengo un tridente. Y yo flipando con mi trading hall, ¿sabes? Madre del amor hermoso. ¿Qué voy a construir yo? ¿Aquí? He puesto una T en el Nether. He puesto una T en el Nether. ¿Granja de tridentes? No. No, no. No, 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 no. Ay, mi puta madre. Tiene cara... Tiene cara cipriano. Ay, la hostia. Ay, la hostia. Pues voy a... ¿Dónde está la granja de tridentes? ¿Tenéis granja de tridentes? Vamos a ver la granja de tridentes. Pues espera, que me quiero poner de nederita. Es que, ¿dónde hay una mesa de...? Tiene que haber mesas por aquí en algún lugar. Voy a buscar una. No os preocupéis, no os preocupéis. Yo la encuentro, yo la encuentro. ¡Inglés! ¿La he liado? ¿La he liado, no? Sí. Espera, salgo por aquí. Claro que sí, voy a la forja. ¡Uy, una plaza de toros! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No, no, no! A ver. ¡Ah! ¡Joder! La he vuelto a quitar. Ya está, ya está, ya está. ¡No, no, no, no! Ya está, ya está. Ya está. No ha pasado nada, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Tenéis que hacer construcciones antitonachos. Tenéis que hacer construcciones antitonacho. Qué bonito esto, por favor. Utilizar arco sin fuego e infinidad. Hay dos cianas en el campo de tiro. Ah, es que esto tiene fuego. No ha habido un bazooka a un mono, dice. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Le habéis dado un bazooka a un mono. ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué es el rey de la puntería? ¿Qué es el rey de la puntería? Yo no. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Ya está, se ha acabado la música Bueno Obviamente yo no soy el rey de la puntería, ¿vale? Pero me cago con ganas, ¿eh? Uy, uy, uy Esto me da miedo ¿Esto es la forja? O sea, ¿he acertado? ¿He acertado la primera? ¿He acertado? ¿Ah, sí? Vamos Aquí están los mamertos Hostia, pero la forja Pero que le habían metido lava y todo aquí, de verdad, ¿eh? Bueno, 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 bueno Con las tuberías y todo, ¿eh? Madre mía de mi vida Para tirar de la cadena Aquí puedo comprar más armaduras y arremet Pero es que tengo la armadura entera Claro, la cosa es No, es que no quiero estar aquí No, no, no Oigo a los nanianos Pero no los veo No, no Es que veo unos fuelles Fuelles Para pegarse aquí Follando un buen rato Es que madre mía O sea, es que con este fuelle Yo también follo Fíjate, fíjate Qué pedazo de fuelle Para estar ahí follando Toda tarde Follando ahí Hola Hola, buenas tardes No, esto es un Blast Furnace Esto es otro Blast Furnace Que quiero las meeting tables No hay meetings tables Por aquí Voy al revés Es enfrente, vale Allí Vale Buenas tardes Quisiera ser pirata Como mola Que están todos Si le falta un ojo A todos Aquí Ah, pero no tengo el Si no tengo diamante Tampoco Ay, que mamerto Si me faltan diamantes No tengo diamantes En la sur Que no tengo diamantes ¿Verdad? No, que voy a por diamantes Voy a por diamantes Me faltan diamantes Igual que el patrón Donde hay patrón No manda marinero Marinero de luz Es que llego Llego la baía Diamantes para duplicar el patrón Que no tengo Es que me falta todo Es que me falta todo Soy un desgraciado Seguro que había un enderechess Por aquí puesto Marinero de luces Me hace todo en ederita Llegó la baía Pipo, 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 pipo Pero escúchame, Wicked Es que tú tendrás tus cosas que hacer Espérate un momento Vale Me encanta que tienen Nanianos De todas las variedades Aquí metidos Claro, tío Tiene de todo aquí ¡Ah! ¡Ay, qué susto, coño! Vale ¡Hala, hala, hala! Nueve ¡Bien! Hasta luego Allá va Tengo todo con toque de seda Amazon Prime Ah, claro Que esto tiene la textura Y ya está Y ya está Me falta la azada Bueno Lo guardaremos Para la azada Y ya está El próximo viaje El próximo viaje se lo cobro Ah, la azada la compro abajo Que paso tengo esmareldas Claro, claro, claro La compro abajo Sí está He visto por aquí Tiene Prueba nuestras azadas Los guetos Esto tiene las espadas Y las cosas No Está en el otro lado Lo he visto por aquí El de las azadas Las he visto por aquí ¿No? Ah, justo abajo De donde estoy Ya, 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 ya Ya, 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 ya no no te preocupes No, 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 que sé dónde está Que es que vaya pedazo de fuelle, eh A ver No os preocupéis Uy Claro, claro Si es lo que yo digo En la sala donde estaba Había unas escaleras que se me ha olvidado Aquí está, aquí está Hola, hola caballero Buenas tardes, a ver Quería un Diamond Hoy Ah Que necesito en Mareldas Por favor ¿Me puede gustar? ¿Me da una de ahohohoho? Gracias Gracias A ver Tú A una de estas Y a una de estas A ver Dame un joe Bien Como me lo estoy currando, eh Como tengo todo esto Si es el día uno Me lo estoy currando Que flipas Todo yo solito Eh Ahora Subí a uno, eh Ahora 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 al otro lado Ahora tengo que salir de la forja Y irme a los otros Y irme a los otros Eso es Es speedrun de no romper nada Pero como me turbo Pero como me turbo flipa esto Tío Como me turbo flipa esto Tronco Ahora pierde por Marclara No, no Pero que sé dónde es Si sé dónde es He adivinado dónde está la forja Sé dónde está lo otro Pero me voy a perder por Marclara, eh Voy a hacer una Voy a hacer un Un handponer por aquí Uh, cuidado Yo aquí se entraba por aquí No, por aquí No, por aquí Por allí, por allí Lo he visto, lo he visto Había un sitio Que molaba un mogollón Vamos a meternos un momento por aquí Voy a meterle Mending y toda la pesca Al A esta Vamos a meter Y romperle a tres Le vamos a meter Mending Buenas tardes Tengo libros Tengo libros aquí No, tengo libros aquí Me ha dejado Eso es Buenas tardes Mending Un breaking 3 Vale Y Vamos a meterle primero Un breaking 3 Luego el mending Luego el mending Y ya está ¿Nos podemos ir? ¿Cómo me fliparía Entrar aquí? Ah, pues por la puerta ¡Ja! ¡Ay! Eficiencia 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 Pero le voy a meter Eficiencia A la Toque de seda También A la azada ¿Toque de seda? ¿Really? ¿Toque de seda O fortuna Toque de seda Prefiero para las hojas ¿No? Tú Voy con un cuidado Con el pico Toque de seda Mejor Toque de seda Y eficiencia Pero la pala Y todo ya lo tiene ¿No? Pues justo ¿Eh? ¿Eh? Vale Ahora Por ahí Vale, vale Texture pack ¿Se usa? ¿Datapacks? No No que yo sepa A la brújula A la brújula Tronco Tío El mapa se puede atravesar Seguro ¿Eh? Ah, no Por aquí No, por aquí ¡Ah, Hogwarts! Y mira el mapa Desde la calle Desde aquí Su puta madre Se ven las cosas Se ven las cosas Se ven las cosas Uh Que se puede subir Y todo Aquí me hay nanianos Ah, estos son Los cartógrafos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Ah O sea, aquí En este sitio Es donde tenéis A todos los nanianos Del universo ¿No? ¿No? Enmarcar Escucha ¿Cómo planificas tú Una construcción De este calibre, tío? O sea Eh O sea ¿Cómo planificas tú Una puta construcción De este calibre, tío? Es que Es que Es que Ni que hago en mi vida Ni que hago en mi vida Porque a ver No es solo A ver, una cosa A ver, una cosa Cumpleaños Cumpleaños He descubierto la tarta No es solo Ya la cueva ¿Vale? Que ya Bueno, la cueva Bien Esto es otra movida Porque a la cueva Bueno A las malas Pues coges Y te picas Un agujero De puta madre ¿Sabes? A las malas Te puedes apicar Aquí como un Decelebrado Y listo Pero Es que no es solo Claro Es que tú Fíjate Es que son las calles Son las callejuelas Que hay por ahí La vuelta que das Que te metes por aquí Das la vuelta para allá Que te metes por aquí Por allí O sea A ver Esto Ten en cuenta A ver Esto al final Claro Lo hace un grupo de gente Pero aún así Es una puta locura Por aquí ¿No? Pero es que Claro Se puede subir Por todos sitios Voy a subir hasta ahí Voy por aquí Y voy a subir hasta ahí No Vale 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 Es un carrico de estos A lo mejor Estos son los ninis ¿No? De todos los biomas Vale Vale Un carrico de estos Igual puedo hacer En la zona esta De los huertos Que quiero hacer O algo parecido Cosas de estas También Pues esto puede Queda muy guay La verdad Vale Por aquí Es por donde salía ¿No? Se sale por varios sitios Vale El reloj Es muy chulo Yo puedo hacer Que funcione Por aquí De todo se sale Incluso de Malclara Por abajo Por arriba Entiendo Uy aquí Os ven riegos laborales Faltan vallas Faltan vallas Es el único sitio Malclara Es el único sitio De todo coro De todo coro Que faltan vallas Faltan vallas Ya, ya Tengo que subir al puente Pero estoy buscando Una forma Que supongo que la habrá De subir ¿No? O tengo que tirar De enderpearl A lo mejor Igual no hay forma Vale Tengo que tirar De enderpearl Dando una vuelta Guapa Bueno Pues ya hemos llegado Ya hemos llegado Esta es la zona De los cultivos Hola Como mora esto Tío Qué chulo Los naranjos Las aguas termales Ah, que te quemo Bueno, que llevo Armadura de nedrita Vale Estos son los cultivillos ¿No? Si algo así Quiero hacer yo A ver Aquí no tenéis Nanianos trabajando ¿No? Ah, que están Los nabos Las papas Sí Algo así quiero hacer yo Pero sin separar Con vallas ¿Vale? Sí Pero algo parecido Quizás A lo mejor Con más cultivos Porque la zona Es más pequeña El agua La tenéis debajo De las alfombras ¿No? Por ejemplo Ahí No sé dónde está El agua O debajo del agua Porque O sea Debajo de la tierra Igualmente Las zanahorias A ver Puedes hidratar Un bloque por debajo ¿Vale? Porque hidrata Por arriba también Aquí también habrá agua Hola Don Cuso Muy buenas Genial Hostia Qué pedazo de slime Tú ¿Y esto? Las setas Joder Qué de setas Esto lo que me decías Que esto da El aspecto de humedad ¿Verdad? Sí Pero es de muy humedad Es de súper húmedo O sea Extremadamente húmedo Las termas Al cruzar el puente Muy guay Esto Espera que me he perdido Escucha No sé de qué puente No sé de qué puente me habla Ah, vale Ya, ya Ya sé Ya, ya Vale, vale Vale, hay que subir Para aquí Joder Escúchame Tardo menos Tardo menos En hacerme yo Una nanogranja Zanahorias Una entre cien mil Hola Entiendo que esto es ¿Las nanogranjas están aquí? Una nanogranja Es una granja valenciana Efectivamente Ahí no No, aquí no es Las tengo que encontrar Claro Me lo imaginaba Este truquito Mola, ¿eh? Trigger De moracha Son nabos, ¿eh? Vale, o sea que deben de estar Por este pasillo A lo mejor Calabazas Que veo las en agua Que veo las en agua, ¿eh? Sandías Joder Que barbaridad Aquí están las nonogranjas Vale, vale Madre mía Polvo de huesos Aquí ha almacenado Que no hay Patatas Vale, 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 vale Y simplemente es Desde aquí ¿Pillas una patata de estas? ¿Pillas una patata de estas? Pues ya está Muy bien Ahora cago yo con las patatas Lo voy desde por aquí Vale, pues sí Esta sería la idea Bien, 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 bien Bien, 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 bien Y a ver A ver entonces como Claro, lo que ha hecho Es meterlo por aquí Tienes a los nanianos aquí Para intercambiar con ellos No Y Y al lado de los Estos Bueno Sí Pues sería hacer casetillas A lo mejor Una casetilla con Con esto Pero claro No me gustaría hacerlo muy grande Tampoco Aquí tiene para todo, ¿no? Tiene para todo Es que esto da Esto, claro Son remolacha Salón nabos El pepe El pepe El almacén de polvo de hueso Muy guay Las papas Y las zanahorias Y aquí las zanahorias de oro Pues está muy guay, ¿eh? Hacer una caseta Algo parecido Sí, muy guay Muy guay, muy guay Qué bien Qué bien, gracias Me puede haber traído una patata Para aparentarla ¿Sabes? Me puede haber traído una patata Para plantarla A ver ¿Allá arriba? ¿Qué hay allá arriba? ¿Dónde caiga? Ah, aquí Esto eran los Vale, vale Y este puente ¿A dónde va? Vamos a seguirlo Es que esto es uno De los barrios que hay Y no lo he visto entero Es que es una puta locura Esto, ¿eh? O sea, es uno de los barrios Y no lo he visto entero, tío Más cultivos Estos son diferentes A ver Claro Está muy chulo, tío O sea, qué barbaridad, tío Qué barbaridad Mola que todo sea Spawnproof Este puente va a teravit, tío Lo único malo que veo yo Son los slimes ¿No? Aquí me vuelvo loco, ¿eh? Molaría que hubiese Una forma de controlar El spawneo de ¿Qué hasta aquí? ¿Quién ha subido hasta aquí? Excepto yo Y lo han decorado Subieron los que lo hicieron Y ya No, es que está decorado Es que es la polla, tío Uy, uy, uy Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí Que aquí sí que puede haber Por aquí no he pasado Es que no sé si he pasado por aquí o no Ah, es spawnproof con losas Ah, sí He pasado por aquí Que he subido por aquí Vale Qué bonito, tío ¿Qué es esto? Nada más lo bueno Ah, que es un Lo bueno de este sitio Es que tiene su propia historia ¿Sabéis? O sea, que es que El servidor no es que sea un servidor Y ya Es que tiene su propia historia Ah, este es el mapa de los jardines Todo claro Todo claro Claro Yo estoy aquí Y te tiro a la derecha Llego a donde quiero Vale Amigo Por aquí se sale Joder La entrada esta es Es putamente espectacular, ¿eh? O sea, entras aquí Entras aquí Y de repente ¿Ves esta puta locura? Claro En un sitio tan grande Pues claro Normal Es que es Supongo que sea Toda la montaña Además, ¿no? Es que sea Toda la montaña Hasta abajo Seguramente Es que es una puta Es que es una puta locura Una puerta chiquita Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo de la granja de hierro Que teníais Eso me acuerdo Este camino Este camino me gusta Tengo que aprender A hacer caminos más anchos Yo hago caminos de 3 Y me parecen guays Este es de 5 Por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 Sí Sí, hombre, claro Es que no he dormido nunca No he dormido nunca Si sigo el camino Por aquí Por aquí también se entra Estas raíces Molan mogollón, tío No, vale Por aquí Se va Vale No sé si llevo cama o no Si sigo el camino Llego a Galastona Ay, 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 ay Los caminos están ahí Claro, si duermo Se me quita el spawn De la casa de slime Del Del Estas cosas molan mogollón Aquí de repente Todo random Una Como una Esto me gusta muchísimo Estas mierdas Estas cosas Los detalles Los detalles Los detalles Os lo juro Me flipan Ocha, que Eh Se ha acabado Se ha acabado el camino Ah, tengo que subir Vale Veo por ahí más Aquí, aquí Son escaleras Santito Nacho Joder, tío Va a pasar dentro Dentro de la cueva Maravilla 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 Subamos 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 No sé No sé dónde estoy yendo No sé si estoy llegando Yendo a algún sitio Pues supongo que sí Pero esto Debería poner algo Cloud City Tomo 6 A las pocas A ver si dieron cuenta Ah, me he perdido Una historia Me he perdido Una historia Me he perdido Seis tomos De una historia Hola Manuel Estás viendo Supervisa prestoniana Estupendo, tío Muchas gracias Se me he perdido Una historia Muy bien Pues tengo muchas ganas Me cago en mi puta calavera ¿Esto no era La granja de hierro? ¿Esto no era El camino A la granja de hierro? ¿Y este pueblo? Este es el pueblo Este que decís De Glastona, ¿no? Qué bonito El pueblo, tú Pequeñico, ¿no? Este es pequeño No es como el No es como el otro Que no sé cómo se llama Con sus pepinos Podría vivir aquí Esta casa seguro Que es de alguien No sé si hay Agencia de De alquileres Ah, aquí es donde hacen El pan Para los trabajadores De Glastona Vale ¿Puedo subir? Espérate Por aquí Por aquí se puede subir Pero aquí se va La casa, ¿no? Vale, aquí se van Para las casas estas Madre mía Quiero llegar allí ¿Cómo se llama el mapa? Es un servidor No es un mapa Es un servidor Que se llama Corocrafters Corocrafters Perdón Madre mía Madre mía Hostia, que puta barrolla Tío ¿Cómo? ¿Cuánto pesa ¿Cuánto pesa el El mapa? Sí Esta es la granja De hierro, ¿verdad? Yo de esto me acuerdo La visita esta lo vi Sí O sea, el mapa pesa Sí Sí Esta es la granja De popis Estupendo Me acuerdo de un puente Que había aquí Que era súper épico ¿Cuál era? Era ese Ese me encantó A mí Voy a bajar por aquí ¿No? Puta barbaridad Es que tú Fíjate Es que Me cago en mi puta vida Es que Volando Volando Tardas en pasar Por todo Tío Las torres Yo quiero verlas Bajando Desde aquí Esto remola mucho Sí, claro Y es que esto Es solo la puta entrada A la granja de hierro ¿Sabes lo que te digo? Es que La granja de hierro Es secundaria Completamente Es que Es que Qué puta barbaridad Yo no sé No sé dónde estoy Ahora mismo O sea No tengo ni puta idea De dónde estoy A ver Ahora mismo Ahora mismo Qué proyectos tenéis Qué estáis haciendo Ahora mismo Y se ve un poco Lag Claro Tengo 20 y pico Chunks Claro que se ve lag Y con lo que tiene que haber Aquí de hoppers Pues no te quiero ni contar Hostia puta Estoy viendo esto ¿Estáis viendo esto? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? Quín catais aquí Aquí tío ¿Qué Wales Tacbulo Tal vez Gracias. Gracias. Voy a tirarme del pel. ¿A dónde caigo? Se va a descargar. Ah, mira, aquí. Hostia puta, tío. Hostia. No sé dónde he caído, eh. No tengo ni puta idea de dónde estoy. Hostia, qué barbaridad. Tío, ¿por dónde coño se entrará aquí? A ver. Ya están aquí los phantoms. Uy. Uy. ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¿Se entra por debajo? ¿Pero...? ¿Por dónde se entra? Por encima del puente. Voy a buscar el puente. Madre de Dios. Por aquí. ¿Por aquí? Sí, por aquí. ¡Ay! ¡Ay! Hostia, aquí sí que se melas en agua, eh. Esto es la granja de hierro, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Ay! La lava. No, no. Esto es granja de lava. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Ay, 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 ay. escucha esto que estos son cubos de lava ¿a que almacenes cubos de lava? vale 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 el que la rompa la regla bueno prefiero no tocar nada sulques de cubos de lava estos son 4 hoppers y 4 pistones mal puesto todo encima uno de otra a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cuidado, cuidado vale, madre mía creo que no quiero ni mirar quiero salir de aquí ¿por dónde se sale? por ahí no voy a acertar ni de coña le tiro un enderpearl ah, vale, vale, que puedo salir por aquí puedo hacer parkour parkour vale vale, ¿puedo ir a alguno de los proyectos que estáis haciendo ahora mismo? para que se vea algo que está a medio a hacer más que nada, ¿no? porque qué bonito esto, joder cómo me gusta, coño puedo subir, pero quiero subir, quiero ver desde arriba no llego, no llego, no llego espera, espera desde aquí, desde aquí, desde aquí aquí, aquí, aquí cómo mola, joder cómo me gusta es cio, la cueva y la isla de flores, vale voy al nether son las cuatro torres lava, hierro, piedra, agua, capitán, planeta a ver ¿por dónde se va? por aquí yo sigo los caminos uiiiiiii cofre, por si las moscas te mueres pero ¿estáis locos o qué? ¿esto dónde es? ¿esto en ancient city? ¿esto es para matar al warden? escucha que me conozco una granja de wardens mira, no quiero ni saberlo me voy pero que sale el warden me mata ¿dónde salto? ¿dónde salto? ¡ah! que susto, joder se va a sofocar se va a sofocar se va a sofocar a mí es que esto me da mucho susto, eh pero que me da mucho susto, que me da mucho susto, que me da mucho susto a mí esto, eh ¡ah! 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 ¡me cago en su puta madre, joder lo que me asusta tanto pero escúchame se habéis puesto un cofre se habéis puesto un cofre en la entrada por si te mueres cabrones joder, que susto esto se avisa no me río, coño ay, que yo soy una persona mayor, que es que me va a dar algo, eh ah, claro, es que lo he visto aquí a mi lado, es que ha salido a mi lado para arriba ha salido ay, jajaja de verdad hostia puta de tío ya, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí y esto que, y esto que hacen, como, como muere esto yo no lo vi, esto es la primera vez que lo, lo hago yo, eh y que da, que da esto, que suelta es cool catalyze de estos, solo cuánto tarda en el morirse ah, para la decoración de la espiral, vale, 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 vale bueno, vamos a dejarlos ahí haciendo sus cosas no me quiero meter yo están ahí gimiendo y tal ay aquí no sale, ¿no? pensaba que se lo llevaba de souvenirs no, tío, me libre a mí de robaros nada uy, 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 intersección eh bajada a la fortaleza, vale no nos robas, es común, ahora también es tuyo ah, vale, vale, vale me da mucho susto, a ver, el guarden apareció pero como que tranquilo, si... ah, me cago en su puta madre, joder a ver, una cosa, una cosa yo, ¿a dónde voy a los proyectos? a los proyectos que estáis haciendo nuevos eh... me voy a perder aquí, eh o sea, no sé, no sé de a lo mismo donde estoy granja de cabeza a ver, lo de la isla de las flores lo he visto en... en... el otro día que me pasé por streaming de... ¿de quién? ¿cómo se llamaba? Mary Blue Mary Blue luego lo otro, ¿le hice raíz ayer al profesor? creo que lo he visto también de Mary Blue lo otro, lo de la... lo de... a Estio voy a Estio vale, ¿dónde está? ¿dónde está Estio? digo, por aquí todo recto, ¿no? uy y aquí a la derecha estoy yendo al norte mierda ah, vale es que no me sé la ubicación de nada todavía ¿a qué entro? ¿a qué entro? ¡ya! toma, toma ¡gol! voy, voy a ver, esto no, no es un... no es un tour esto, eh o sea, quiero decir no estoy haciendo un tour estoy... eh... bueno, sí, estoy haciendo un tour pero quiero decir que no es... ¿qué coño es esto, tío? o sea, es un tour pero porque no tengo nada que hacer o sea, no sé qué hacer ahora mismo vale, entonces me estoy familiarizando con el servidor porque vamos a jugar aquí no sé cuánto tiempo un tiempo voy a colaborar con ellos en algún proyecto entonces un tiempo vamos a jugar seguro y... y me... ¿como la canción de Titanic? en fin we the bet you are I believe nace magic we stand we more whatever in I yeah Y I will always love you When I love you A esta canción, ¿sabes qué le viene bien a este sitio? La canción de los mentos La canción de los mentos Mi cabeza lo pensó La mano lo ejecutó Me metí un mentos Por el anillo de cuero Me metí un mentos en el hojal Ahora mis pelos huelen a frutados Tengo el alete como el círculo polar Tengo un mentos por el anillo de cuero Me metí un mentos en el hojal Ahora mis pelos huelen a frutados Tengo el arete como el círculo polar O sea, estoy explicando el perímetro este a mano Me cago en la leche Que siga Y llegan los mabas Pero por dónde Hasta las antrochas están bien puestas Porque no las he puesto yo Si no Estos son los mapas Madre mía Si tenéis que picar Hasta verro vais a picar O vamos a picar Pregunto No se sabe Que barbaridad, chaval ¿Tenéis los permisos del ayuntamiento? ¿Tenéis los permisos del ayuntamiento? ¿Que barba? ¿Qué es el doctor? Setecientos picos ¿Y esto? Para comida Entiendo, ¿no? Entiendo Comida Qué barbaridad Eso come un pico por chunk Básicamente, ¿no? Y eso que ahora mismo no estáis picando hasta Berro, o sea, ahora mismo estáis picando hasta aquí Pues claro, aquí La movida es cuando empieza a haber Deepslate, ¿no? Aún no hay Deepslate, pero se llegará Eso estamos esperando Además de uno que tiene más de un millón de Deepslate picada, madre mía Que me acerque volando a menos 3.700 Menos 3.900, claro Eso es para allá Y para allá Menos 3.600, menos 3.900 Acércate volando, ¿sabes? Como si... ¿Qué es el otro lago del este, ¿sabes? Dos cohetes Una vez le dije a mi mujer eso Vamos a echar un par de cohetes Y ahora tiene 7 años Y está arriba, ¿sabes? A ver 7 años, 7 años O sea, las medidas de Corocrafters Es como el tiempo geológico Para el tiempo geológico Tu vida Es una milésima de segundo Pues para una persona normal 2.000 bloques Pues es un paseíto Pero para un Corocrafter 2.000 bloques Es Pues dos cohetes O sea, lo que Lo que se tarda de llegar De una punta a otra de Malclara Sin perderte Pues eso Eso es lo que es 3.400 Y 3.200 Menos 3.700 Menos 3.900 Vale Estoy ya cerca 2.000 bloques Es una casa Será aquí, ¿no? 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 Mi cohete pasó en mi coche Ah, mi cohete pasó en mi coche Y se compró uno Para poder ir de fiesta De las ciudades O sea, aquí A la playa, ¿no? Y es seguir el camino Vale Esta montaña Son lágrimas de lava Son las lágrimas de lava Pues parecen mocos Sí Pues juego sin hostifying Porque no me gusta Meterle mods al juego Porque así puedo jugar Las últimas versiones Es generación natural esta No me gusta No me gusta Soy ya No me gusta No me gusta Vale, dale, amigo Madre mía, generación de Minecraft, ¿eh? Hola, Silver, muy buenas El manglar tronco, tío Bueno Pues ya ha roto algo Ay, vaya A ver Es que ha roto un montón por allí Un momento, que vaya Aquí están las hojas en medio Ya está Voy a tener que ir así Me siento como Monkey Island, ¿sabes? Buscando la cabaña de la Edad Divina Monkey Island 2 Aparcado Este manglar lo habéis arreglado, ¿no? Esto no es generación natural Para que fuese navegable, sí Porque si no, no es navegable Es que lo que enseñaron en el tráiler Y lo que luego fue Son unos cachondos, tío ¡Joder! Madre mía Chupito por cada lilypaz Venga No acabamos el stream, ¿eh? Mierda Mierda Hostia, 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 hostia Pero bueno, muchísimas gracias 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 por unirte Gracias por entrar Al canal de Twitch de Conacho Con tu apoyo de streaming es mejor Gracias por sumarte en el señal Con cada suscripción nos das energía Tu apoyo me impulsa, qué alegría En cada director contigo es más divertido Gracias por estar aquí y darme dinerito Gracias por unirte Gracias por entrar Al canal de Twitch de Conacho Con tu apoyo de streaming es mejor Gracias por sumarte en el señal Tu presencia en el chat nos llena de emoción Gracias por ser parte de esta comunidad Cada mensaje tuyo es una bendición Te queremos de verdad Gracias por sumarte en el señal Gracias por sumarte en el señal Me he perdido, tío Me he perdido Me he perdido Con tu apoyo de streaming es mejor Gracias por sumarte en el señal No, 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 no Gracias por sumarte en el señal Gracias por sumarte en el señal Al canal de Twitch de Conacho Con tu apoyo de streaming es mejor Gracias por sumarte en el señal A ver Que ya Vale Es por aquí, es por aquí Es por aquí, es por aquí, es por aquí La he visto en lontananza He visto el destino en lontananza Cojones He llegado, he llegado, he llegado, he llegado Hay veces que he dicho eso, eh Que llego, que llego, que llego Me bajo antes de tiempo Da igual Que llego, que llego Que llego Que llego A ver Me escondió en el armario Para beber agua Y ahora ya puedo salir del armario Esto tiene su historia, ¿no? Entiendo ¡Gracias! Vaya, bajaré por aquí Bien Gracias DestroyMC por los 15 meses de suscripción Madre mía, muchísimas gracias Bien, bajaré por aquí 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 han fumado Pero what the fuck bro He visto, me he spoileado He visto spoiler Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Aquí un misterio Vaya, vaya, vaya Sí, 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 sí Tiro, tiro, tiro No, 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 no Vale Ah Ah Tobillos Sí, sí, sí No parece ser que aquí hay Bueno Yo bajo así Tío ¿Pero qué cojones, tío? Tío Una puta casa en medio ahí Y ¿Qué coño, tío? Ahí hay una casa A ver la casa Vas allí Y bajas un poco Y te encuentras aquí Con la puta cueva De Alibaba Y los 40 mamertones O sea ¿Qué coño, tío? Además con las flores pollas Estas que han puesto nuevas Estas sí me gustan Pero esto Que parecen penes Enormes Todo esto tiene lore Todo esto tiene lore ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Me cago en su puta madre! ¡Menú hijo de puta! Estaba aquí escondido ¡Joder! ¡Ay! ¡Puto sniffer de los cojones! ¡Joder, macho! ¡Con la puta! ¡Escucha! ¡Toma! ¡Hueleme esta! ¡Huelelo! 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 ¡Ven! ¡Mira! ¡Huele! ¡Huele! ¡Eso! ¡Huele bien! ¡Eso es! ¡Huele más! ¡Huele más! ¡Venga! ¡Huele! ¡Huele más! ¡Levanta la naricita! ¡Levanta! ¡Que no te ha entrado bien! ¡Ah! 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 ¡Esa! 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 ¡He comido judías hoy! ¡Perdóname! ¡Huele bien! ¡No! ¡Vomitará! ¡No! ¡Susto que me ha hablado! ¡Me cago en la puta! ¡Escucha! ¡Que también se ha echado un peo ahora! ¡Se le lleva ahora al único aquí! ¡Putos bichos! ¡Eh! ¡Escuchadme! ¡Es probablemente! ¡Es! ¡Estos bichos! ¡Son! ¡Es! ¡No tienen nada que ver con Minecraft esto! ¡Nada que ver! ¡Es un bicho que está completamente fuera de lugar en Minecraft! ¡No tiene nada que ver con! ¡O sea! ¡No es! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡Es que a mí no me gustan! ¡No me gustan! ¡Por el armadillo otro! ¡Otro que tira que tal baila! ¡Yo voté por la vaca amarilla! ¡Puede haber un bicho más desconectado de Minecraft que este! ¡Un armadillo aún te lo puedes! Pues vale ¿Te encuentras en una sabana? Pues vale Ahí está Pero ¿Puede haber un bicho más desconectado de Minecraft que esto? ¡Tengo el brillo a tope! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siempre he jugado el brillo a tope! ¿En medio? Vamos a me olvidaré y lo dejaré así siempre Ah que da más Le da más ambiente Muy guay la cueva Muy guay tío Espera que hay templo al final tú Es que Yo veo esto y me pregunto ¿Cuánto de esto es generado natural? ¿Y cuánto es picado? Porque a ver Aquí habría columnas seguramente por en medio Que habréis picado seguro Eso seguro Pero claro El templo es de un día Algo si se picó Aquí hay un templo de sacrificios Aquí hay sacrificios Sacrefecios A ver si funciona Bueno Bueno no porque claro Yo no soy virgen Entonces no va a funcionar Obviamente estas cosas solo funcionan con vírgenes Y con pollos Y ya está Lord Barba Gris Gracias por los tres meses De suscripción Muchísimas gracias Como me gusta tío La humedad sube Claro, claro, claro ¿Esto tiene algún secreto más? ¿O me lo he fumado? ¿No? Ah, sí, sí Es catacumba El váter Ah, que no puedo bajar Vale Molaría que si te pusieras en el centro Cayera un yunque Unas trampicas de red Están por aquí ¿Y ahora barca? Sí, espera que no me acuerdo Cuando subía aquí ¿Qué río? Este ¿Qué río? ¿Este río? ¿Este río? Porque no sé si tengo barca Creo que tengo una aquí, ¿no? El río El río es una mierda Este río Y para acá, ¿no? Ah, ya me he mojado los pantalones Aquí hasta el final Qué maravilla, ¿eh? Un río subterráneo, tío Cómo mola, ¿eh? Este sí que es 100% picado Para llegar hasta donde queríais Vale Muy guay, ¿eh? Algunos detalle Algunos detalle Algunos detalle No sé jugar en tercera persona A Minecraft, ¿eh? ¡No sé jugar en tercera persona ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Los rápido, los rápido! ¡Wiii! ¡Wiii! Cómo mola, ¿eh? Está muy bien Está muy guay, tío Vale, ¿y ahora está aquí? ¿Y me meto por aquí con la barca? Yo digo sí ¡Ay! ¡Ay, que me sofoco! ¡Que me sofoco en la wall! ¡Que me sofoco! Creo que se ha quedado la barca abajo Creo que casi me confoco, tú Casi me... Pero cómo puedo ser tan paquete En serio Porque... Es posible que la barca Se haya quedado abajo, ¿eh? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Es un puto dinosaurio esto, o qué? Es un puto dinosaurio, tío A ver, vamos a echar un vuelo Tengo las elitras hechas mierda, ¿eh? Escúchame Las elitras... Aquí en este servidor las elitras me duran Un directo, tío ¡Holo! ¡Holo! ¡El dragón! ¡Es un puto esqueletoide de dragón! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Un dinosaurio, digo! ¡Pero mira qué pedazo de hostia! ¡Pero qué cojones, chaval! ¡Pero qué... ¡Pero qué putos locos estáis hechos! ¡Pero es que se ha caído como desde allí! O sea, venía volando Y se ha... Está... Escúchame ¡Está la... ¡El arrastre! ¡El... ¡Ay, que te arrastro está! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Que se ha metido por aquí el arrastre! ¡Aaah! ¡Que me cojones! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Pero qué cojones, tío! ¡A ver cómo vuelvo! Escucha, yo me desconecto y ya no me conecto más Me desconecto aquí y ya está Y aquí ha acabado mi aventura coreocrática O sea, ya... ¡Qué cojones, tío! A ver, yo me acuerdo cómo se vuelve Mis elitras a lo mejor no, pero yo me acuerdo O sea, no me acuerdo, pero sé... Pero sé volver ¿Por qué no es? Por allí Es para allá, es para allá Es para otro lado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Para acá tampoco es! No va a cargar Está lloviendo, tío No va a cargar una mierda Aquí hay un poblado Este es el portal Aquí, aquí el portal Madre mía, madre mía Dios Claro, es que O sea, es que yo no Socorro Me quedaré a vivir aquí Plantaré cebollas En la de rock Y me quedaré a vivir aquí Socorro A ver Yo creo que si voy a 00 O sea Al sureste Llegar a algún sitio No, al este Al este para granja Para granja de oro Y repararme las elitras Vale Sí, porque Las elitras, tío Tendrían que ponerle A lo mejor un Un pelín más de duración A ver Afortunadamente no se rompen Cuando O sea, no No desaparecen Cuando se rompen Que las puedes reparar Más fácilmente Igualmente Pero bueno No sé cómo No sé dónde estoy Estoy en 600 Menos 400 A lo mejor me he pasado Ah, mira Encuentro un camino ¿No? Es aquí, ¿no? ¿Es esto? Sí No te vayas Sin estar seguro De que ya no son los pistones ¿Me pongo encima De la placa de presión? No Aquí Y les pego una hostia Buenas tardes Mira, mira cómo se repara Pipo, 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 pipi Y ya está Mira, reparo la espada Me reparo el pico Me reparo esto Me reparo el otro Consiguimos un par de niveles También, por si acaso ¡Ah! ¡Qué susto eso! ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? La... 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 La esta, ¿no? La lava, ¿no? Qué mala... Qué mal exceso de experiencia Eso es Vale, vale Madre mía Madre mía, tú Ala, vámonos ¿Dónde va... ¿Dónde... ¿Dónde lleváis el oro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Te mato con mi rabo azada Hijo puta Sigo los hoppers Hasta aquí ¡Ay! Con el asco que me da este bioma Ah, pero aquí están las granjas De las ranas luces, ¿no? Que decía yo Yo me estoy perdiendo por aquí ¿Esto es bartering? ¿Esto es bartering? ¿Esto es bartering? Uy Aquí abajo Cabeza de Wides Y bartering Como mora, ¿eh? ¿Se acuerdan del templo Que os decía yo esta mañana? Tengo foxy Uy, qué hostia Pero, tío Pero... Pero que putamente larga es esta fortaleza, chaval ¿En serio? Viste que locura, chaval Que me pare sobre la placa Ya no sé de dónde estoy, ¿eh? No sé dónde me has dicho lo de la placa ¿Dónde los esqueletos? Vale Flapdoors rojas con una placa Yo lo busco, ¿eh? Es que claro, me dices ahí, ahí Vamos con delay ¡Hostias! Pero, ¿qué cojones? Pero, tronco ¿Cuántos han caído, tío? Pero, ¿cómo se generan tantos, tío? Estamos en... Claro, que tenéis que tener spawnproof un montón, ¿no? Aquí tienes con looting Y da una alegría que no veas Claro, la fortaleza entera es spawnproof Y como es tan grande Es que no hay que eslavear nada, claro Porque ya está todo eslaveado ¿Qué cojones? ¡Ay! ¡Ay! Pero claro, por aquí Bueno, es que hay lava, claro No, no, yo no vuelo por ahí Que me quemo seguro Es que me quemo seguro Madre mía Pero qué puta barbaridad es esta, tío Que no Es que si me meto debajo Me voy a caer a la lava Es que me voy a caer a la lava Es que me caigo a la lava seguro Y con lo que me ha costado conseguir la nederita y todo Que has tenido que venirte pa' acá Pa' allá, dármela, no sé cuánto Luego, saneanos Es que igual hay cuatro Es que Cuba le ocupa cuatro biomas ¿Sabes? La fortaleza, tío Hostia, qué barbaridad, tío ¿Cañones? Cañones A ver, he visto unas ballestas gigantes Y unas catapultas No hay cañones Pero no tiene nada Ah Varias veces, vale Que es como mi... Acá he estado Voy a probar otro Ah ¡Hostias! ¡Vamos! La carga insignia se lleva, ¿no? Ah Uy, que me caigo aquí Me voy, me voy, me voy ¡Ah! ¡No! ¡No! Vale Bueno Queridos Voy a dejar aquí el directito de hoy Vaya paseo guapo Nos hemos pegado por aquí por Core Crafters Y mañana Mañana no puedo hacer directo Pero volvemos el lunes por la tarde Vale El lunes por la tarde, un ratito Haremos un poquito de stream, ¿vale? Iremos a su experiencia prestoniana Y... Y ya está A ver Voy a tener tiempo para pillar ideas, ¿eh? Porque estaremos unos meses en... Aquí, entonces Estaremos tiempo aquí metidos Así que no os preocupéis Que sí, que sí Que está muy guay, está muy guay No, la siguiente vez que entre Ya me estaré acompañado No os preocupéis Estaré acompañado, ¿vale? Pero bueno, así como primera toma de contacto Hemos dado una vueltecica Eh... Nos hemos equipado bien Y... Y ya está Pues yo ya estoy listo para la tarea que me encomienden Aquí no sabemos que va a ser todavía Pero ya estoy listo todavía ¿Vale? ¡Hala! Besitos congelados Gracias a todos de verdad Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente directo Que será el lunes ¡Hala! ¡Chao!